¿Hemos una secundaria aquí super easy? Bowman tiene vehículos, ¿por qué pedírselo a los rebeldes? ¿Has pedido algo? Ah, sí. Bueno, pues si tienes eso entonces sí que vamos a la misión. El rebelde de Pak Katari está a punto de fracasar. Si le ayudamos a cambiar las tornas... Métete directamente en... Exacto. Vale, vamos a por el convoy. El tractor, el mítico vehículo que te salva el culo. ¿Tarón, típico? Tengo un tractor amarillo. Que es lo que se lleva ahora. Es que me encanta el tractor. Una vez me pasé todo el mapa con un tractor. Disculpe. Eso ha sonado a lo que lo ha matado, pero según el juego no ha matado a nadie. ¡Que se ha matado a Paco! Disculpen, señores. ¡Mik, mik! Vale, vale. Nos lo vamos a encontrar de cara. Objetivo eliminado. ¡Ay! ¡Joder, joder! ¡Eh, puta! Pero te quieres parar. ¡Puta! Vale, vale, vale. Y ese está muerto también. Vale, asegúrate que el tío no se... Vale, Marco. Le anoque. A tope. ¡A tope! ¡Ahora es cuestión de tiempo que la gente se levante para unirse a nuestra causa! ¡Viva la revolución! Me alegro de haber ayudado. ¿Pero qué tienes sobre Yuri y Polito? Todavía nada. Son buenos cubriendo sus huellas. Pero mi gente está trabajando en eso. Hola, aquí hay... Info y... ¡Uy! ¡Ay, Dios! ¡No lo tendré en cuenta! ¡Enemigo abatido! ¡Claro! ¡Es verdad! ¡Que sí! ¡Que! Que desde aquí no... No para. No me acordaba yo de ese pequeño detalle. Vale. ¿Aquí no hay nadie? Sí, sí. Ahí, ahí, ahí. Ahí adelante. Tú decides. ¿Entramos a por todas o...? Ya que me revientan. Bueno, pues ya no entramos ni a por todas ni a por todos. Se ha petado. ¡Septimel! ¡Septimel! El coche no explota hasta que yo salgo. Vale. Vale. ¡Derecha! ¡Ah! Vale, vi. ¡Muerto! Vale, infórmame cada... Cada 10 segundos, ¿vale? Sí. Para no... Dale. 40. Ok. 30. ¡Gracias! ¿Qué hacen un belga y un ruso en Bolivia? ¿No tienes drone? Sí, pero no me gusta usar los drones. Pierdo un poco la... Pierdo un poco la gracia. Si... Si te dirías que hacía como dos puntos en el... En el... En el maleteo. ¿Eh? ¡El del del... ¡Pfff! 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 Vale, ¿qué? ¿Ya tienes todo? Eh... Sí, había un punto de info aquí. Vale. Y... Por... Por... Aquí... Hay... Vamos a ir a pata por si acaso. Porque tienen pinta de haber peña. Hay peña. Es que... Creo que es la zona que es donde empiezas a buscar al tipo este. Es posible. Es que de hecho es ahí. Bueno, empiezas. A buscar a uno de los fundadores. Ah, ¿el Amari? Sí. Se nota que tengo memorizado cada extremo de nuevo. Y por eso soy corto. Vale. Aquí está. Hay recursos. ¿Vale? Ok. Dejemos un marcador y que los rebeldes vengan a buscar los suministros. Siguiente punto... Siguiente punto es... Lo que más rabia te dé. La... Distracción. ¿Vale? La secundaria de distracción que es la de las... Eh... Antenas. Vale. El volar por los aires. Una entrada de estación. O en una puntita está el cañón largo. Pero cañón largo para fusil de asalto. ¿Cuál que es tú? Pues para no tener que ir luego de una punta a la otra. Yo te diría de hacer primero la distracción. Luego el cañón largo. Y de ahí volver hacia... Eh... La misión principal de... Eh... El garaje de Polito. Ahí hay dos cosas. Vale. Pues... Vamos a por nuestro coche. Coche que nos hemos agenciado... Nosotros. Nosotros. Y por ello ya es nuestro. Los coches de Santa Blanca me encantan. Son súper bonitos. Y súper cama, Dad. Hostia, súper... Súper cómodo tiene que haber sido el golpe que le pegó al maletero. ¿Sabes? Se ha quedado en la mierda el maletero. Ay... No se huele raro, eh. Huele a harina, no huele a harina, harina. Tú, si ves Polvitos Blancos... No respires muy fuerte. Que si no sale nervioso. Nada. Tiro la... Polvitos Blancos por toda la calle. Te gavé aquí. Eh... Más de uno se para, eh. Más de uno y de dos se paran. Vale. Aparte que este coche corre un cojón y medio, tío. Se nota que es coche de... 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 delincuente. ¡Ay, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Uh! Técnica belga. No, no contaba yo con... con tener un... unos cuantos. Vale. Hay... ¿A quién han visto? A mí no. Vale. No, tal vez no a mí, tal vez no. Vale. Pues... Dos derechas, dos izquierdas, como digas. ¿Vale? Eso lo tengo. Vale. Tres. Dos. Uno. Ya. Vale. Buena. Eh... ¿Aquí venían enemigos o no? No, no, no. Vale. Pues voy a por el coche. Parapam. ¿Voc? cortes de color blanco vaya vaya el único vehículo que me gusta es el hammer bueno y también los black house blancos bueno debían llevarse white house es sinónico porque porque este coche funciona mejor que el 4x4 para hacer esto sabes ahora que no pueden comunicarse los rebeldes le echarán más cojones es que esto lo tengo muy calculado yo ya se ha notado no vale aquí es por cojones en capital de la provincia vale la capi no habrá tampoco muchísima peña espero de qué se trata un caño largo para fusil a ver seguramente esté en un centro de mandos pero cuánto pueden haber ahí 10 15 personas como mucho 8 no por eso te digo que como mucho en plan cuando salía mucho a parte que suelen estar llenísimos de zonas para cubrirte y merdas así pero van a lo loco pero señores pero te quiero hacer señores que va eso pero o sea ves a un coche que va zumbadísimo pero por la izquierda y te tiras hacia la izquierda hay verdad te ríe el de de bonivia estabas en su casa claro luego que si delitos de guerra sabes no 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 han sido delitos de guerra hemos ido a tu casa a buscarte pero no estabas y se lió todo vale si es el centro pues ya sabes aquí uno en la puerta otro en el techo vale tengo a ese yo vale pues vale es en ese edificio de enfrente vale un tango joder escucho la radio y pensado y me he cagado tú vale pero echa limpio vale voy subiendo eh mirad una caja de armas mirad una caja de armas vale hay gente arriba eh te han visto han visto el cadáver han visto el cadáver que lo quería objetivo muerto estoy en el techo estoy en el techo vale vale esto está limpito ya quedan recursos por abajo y el otro donde está abajo abajo vale pero abajo de abajo literal o sea pero yo estoy escuchando voces pero no sé si son de civiles ya o eh ese tiene pinta de mafioso pero hay 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 vale tenía pinta de un techo o algo objetivo en el tejado no fue nada ya está muerto ¿sabes a mí el modo que me vicio mucho de este juego? el ghost war tío ah el ghost war yo no creo que ya no van los servidores no lo creo pues a mí el ghost war me flipaba tío vale la misión principal hay una medalla y el coche de polito ¿sabes? dime por favor dime por favor ay dios vámonos cobarde me fue malicia jajaja jajaja como si crees en esa lucha espiritual aquellos que te roban lo que hace se ha vuelto militares pero tú 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 imagínate que vas tranquilamente por por tu yo qué sé por tu barrio y te encuentras este percal ya o sea reino deje que su madre reine en su prisión porque nunca se sabe cuando van a necesitar que su corazón sea despiadado así me pasé todo el montón jep con mi ropita de cuadritos y todo jajaja y con las chacas jajaja 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 todo las dude hay que se hace 54 hay que bien que buen detalle que se hace mmm jaja jaja no me sale se pone rollo indio ¿sabes? cruza las piernas largo vuela voy que es un buen detalle Es que cada vez que apunta Es que me estoy cagando Joder En verdad es un detallazo Para que toda tu fuerza No esté en ¿Sabes? En la presión Cualquier otro juego simplemente Sacaría los brazos Y dispararía Vale Estoy viendo una grúa Que me hace ojitos Pero esto no es breakpoint Buena Yepeta Muchas gracias Vale Joder que se haya puesto esto justo en la radio Trabajamos en el campo Vale Vamos Cuidado ahí arriba Puedo ver un grupito de objetivos Eh Solo hay uno A ver Señor ¿Qué va a hacer usted? ¿Lo tiene claro? Una pregunta sí que te voy a hacer Tío Para Mantener la respiración En PC ¿Cómo es? Creo que es en el shift ¿En el shift? No En el espacio tampoco Es que en consola es simplemente Dejar de mantener un poco el L2 El señor El señor Matar Vale Arma fija muerto Ahí se voy a ir por detrás No vaya a ser que tenga alguien cerca Sí pues se voy a ir por el otro lado Copy Aquí está el garaje Avisad si encontráis el coche del polito ¿Entendido? Vale Es con la E para agarrarlo ¿verdad? Agarrar y F para batir Vale Uno menos Vale Si podemos Antes de Tener el vehículo Subir arriba Y así pillo la esta De puta madre Claro Vale MP5 En mano Vale Vale Ese civil La formamos para arriba Si Sabes lo mejor de todo Me sé esta parte ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Por el mapa del del Gosguar 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 Que haces el Sabiendo el mapa Hay unas astillas aquí ¿Vivo? Ya no Vale Limpio Ok Tengo batalla Gritan pero no sé si porque han visto algo o porque les apetecían gritar A veces también es por los rebeldes que pasan cerca y... Por eso Por eso digo, en plan, no sé si... Uy Vale Vale No estoy contigo, eh Objetivo eliminado Vale, claro ¿Sabes por qué? Ese estaba fuera de su patrulla Vale, ¿dónde estaba? Al lado del coche Está ahí detrás del coche, literalmente está... Está en pie, está en pie, eh No está agachado Bueno, abajo está agachado Vale Vale Te voy a ir diciendo cada 10 segundos Estamos de espera A partir de esa madre con todo Están... Están avanzando hacia ti Vale Vale Tienes otro que viene desde mi izquierda Sí Y el tiene así Ah, fuck Había uno que acababa de entrar por el otro lado Claro Apagó full sigilo y no... No nos levantamos hasta que estían todo Pero es que... Es que... ¿Cómo te ha visto? Te... ¿Te ha pillado por la espalda o qué? No, debían haber escuchado mis pasos Están agachados en la escalera Es que no entiendo A veces es así un poco raro Me solía pasar cuando estoy solo también, eh Sobre todo en esta misión Ahí Un segundito Que tenía que encender la luz Vale Que sin este me vuelves vampiro A ver Ahora que tengo eso Podemos entrar directamente por la... Por la puertita que tiene por la derecha ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí Y ya está Si hemos tenido que entrar ahí simplemente por la chapa Pero sin necesidad de ir a por la chapa Lo tenemos literalmente... Tenemos una puerta Vale Vale Que la pilla con un cactus, tío Bueno, yo que estoy Vale Vale Marcando objetivo Está cerca de ese civil Eh... Ahí hay otro Ahí hay otro Hay otro objetivo ¿Te suena si eran solo dos o había más de dos? Eran dos Hay un torcer arriba, recuerdo Eh... Voy a poner el de arriba Vale Vale Limpia el de arriba y una vez que tengas el de arriba Esto ya está hecho Uy, ya se me ve Me cago en tu puta madre juego Me cago en tu puta madre juego Este puto juego de mierda, tío Si te... Si te digo lo que ha pasado Ya me imagino Tu sabes que... La lejía... La lejía atraviesa, ¿verdad? A que la lejía atraviesa Pues un bote de lejía esta vez no ha atravesado Es que atraviesa en el PC no atraviesa el jugador Pues el Ghost Wars se lo hacían Ya, es Ghost Wars Pero este es el campain Ahí Welcome to Bolivia Que me pongo Que me pongo ¿Dónde está Mikolashnikov? No, no tengo Bueno Desde luego no es el más bonito Las cosas como son Pero... Pero funciona A ver, voy a... Voy a hacer una cosa Espérate Vale Dejemos un marcador Ala En caso de que se líe Tengo un... La K-12 Esto va por culo ¿Querían un nada de ruso? Pues ahí lo llevan Pues ahí lo llevan Vale Veo un segundo objetivo Lo que es un marco Es un trío ¿Como? Todo el tiempo Salto Pues ahí lo llevan Me pagando Gracias.